¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke. Espero que se ha tenido un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo hacer el video de destruir partes del restaurante de Torr Burger. Así que vamos con el video. Bueno, antes que nada las ubicaciones han cambiado en el mapa y como ven, miren nada más. Donde teníamos a Log Jam, ahora tenemos el restaurante y hay que venir a esta zona. Así que, ven, les enseño en el mapa antes que nada. Es aquí, esta zona de aquí, nueva zona. Y lo que tenemos que hacer simplemente es estar rompiendo cosas de aquí. O ven el control de abajo a la izquierda. Está sumando, 7, 8, 9, listo. Ya tendremos nuestro desafío completado. Aparte del restaurante que se encuentra exactamente aquí. Nos dice que también hay un camión. En caso de que no querramos venir exactamente aquí. Y la segunda ubicación donde podemos sacarlo es en un camión, como un food truck que se encuentra en esta zona. Justo aquí. Entonces, o destruimos el food truck que se encuentra aquí. O venimos directamente al restaurante que se encuentra aquí. Por eso amigos, tendremos ya nuestro desafío completado. Bueno amigos, espero este video les haya sido de su ayuda. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba y compártanlo con sus amigos. No olviden utilizar el código SASEQB3 en la tienda. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.